¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en San Sebastián. De muy pequeñito me llevaron a La Rioja. Luego me vine a estudiar bellas artes aquí a Bilbao y pues ya me he quedado aquí. ¿Y con quién vives? ¿Con alguien famoso quizá? Bueno, vivo solo. Vivo con Pantoja, que es mi perrita, mi chihuahua. Ella es muda, entonces tampoco es que me dé mucha conversación. Tranquilo, ya te la doy yo. Dinos, ¿por qué esta receta? Has mencionado antes que tiene una historia detrás. Cuéntanos. Si yo os cuento esta historia, es que esta historia es como de película. Imaginaros, mi abuelo va a Cuba. Allí monta en La Habana unos restaurantes y unas fábricas de calzado, que de ahí igual me viene a mí lo de la moda, ¿no? La mujer le entra cáncer y tiene que volver aquí. Cuando vuelve, pues mi abuela, que era la que le cuidaba, era la sirvienta, pues se murió la mujer. Imaginaros, mi abuela se lió con él. Y se llevaban casi 40 años de diferencia. Entonces, pues nos ha quedado lo más importante. Nos ha quedado el recuerdo de su gran comida, porque él era un gran cocinero. En cierto modo es como si fuera un homenaje hacia él.